Una de las cosas que más amargura nos causa en la vida es el rencor Y muchas veces nosotros tenemos un corazón que está amargado por culpa del rencor ¿Y qué pasa? Empezamos a contaminar alrededor de la gente que amamos Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados